El portavoz del Consejo Nacional Anticorrupción, Ricardo Elner, manifestó que la recolección de firmas para introducir en el Congreso una iniciativa ciudadana en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico, SEDE, ha tenido una gran receptividad, pues la ciudadanía está respondiendo con entusiasmo. Hasta el día de hoy, pues nosotros hemos colectado firmas en la ciudad de La Ceiba, en Choluteca, estamos en Amapala, aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, y pues bueno, tenemos una meta a llegar a las 10.000 firmas, la ley te solicita, te exige 3.000 firmas para poder introducir en la iniciativa ciudadana. Así que vamos, vamos bien. El parlamentario liberal Mauricio Villeda acudió a las instalaciones del CNA para plasmar sus huellas dactilares y hace un llamado a la población hondureña a que se una a esta campaña para exigir la derogación. Es muy oportuna, me parece que es para defender a Honduras, para defender su soberanía, para defender su territorio, para defender su democracia. El decreto que aprueban las sedes es una aberración jurídica totalmente. El CNA este viernes llamó a los diputados que se sumen a esta iniciativa de firma ciudadana y además de Mauricio Villeda acudieron los diputados del PINU y algunos liberales como Alfredo Saavedra. La meta es recolectar más de 3.000 firmas. La meta es recolectar más de 3.000 firmas.